Hola amigos, en este video te traemos las 7 cosas que pensabas que eran verdad pero son mentira. La verdad no siempre es lo que parece y la mentira tampoco. Hay muchas cosas que damos como ciertas pero no lo son. La verdad es una cosa, la mentira otra y la realidad otra bien distinta. Uno puede decir que hace calor y es verdad, otro puede decir que hace frío y es mentira y la realidad es que hace 25 grados. Esta es la típica respuesta, ¿a qué temperatura hace calor? En esta lista vamos a desterrar varios mitos con los que te mintieron siempre. Número 1. A los toros le gusta el rojo. Los toros, como muchos animales, son daltónicos y no ven colores. Les gusta el movimiento y en el ruedo ven algo que se mueve y van por ello. Pero podría ser azul, verde o naranja, da igual. Número 2. La regla de los 5 segundos para la comida que se cae al suelo. Si la comida se cae en un sitio limpio puede estar 5 o 35 segundos. Si se cae en un sitio sucio, los virus o parásitos se transfieren de forma inmediata. No se trata del tiempo, se trata de la cantidad de bacteria que hay en el suelo. Número 3. Los sentidos son 5. Por lo general, nos referimos a 5 sentidos como los más tangibles. Pero el equilibrio y el hambre son también sentidos que nos permiten seguir vivos. Número 4. Napoleón era bajito. La imagen que se ha proyectado del emperador era de un nombre bajito y rechoncho. Más bien lo contrario, Napoleón para su época era un nombre tirando a alto. Número 5. Se nos dice que solo usamos un 10% de nuestro cerebro. El cerebro es un órgano muy importante y realmente es el que consume más energía. Es cierto que normalmente lo usamos un 10% a la vez, pero para diferentes funciones usamos diferentes partes del cerebro. Lo que no usamos es un 90% del cerebro a la vez. O hacemos una cosa u otra, por eso se supone que no somos buenos en el multitasking. No estamos diseñados para ello aunque querramos. Número 6. Hay que beber 8 vasos de agua cada día. Se supone que debemos beber 2 litros de agua al día. La realidad es que todo lo que consumimos tiene agua, café, té, refrescos de cola, ensaladas, carne y cualquier alimento tiene como mínimo un 50% de agua. Entre comida y bebida es fácil llegar a esos 2 litros, pero a menos que estés en ayuna, no necesitas 8 vasos. Número 7. Los vikingos llevaban cuernos en su casco. Pese a todos los cómics y dibujos, los vikingos realmente no llevaban esos cuernos. No se ha encontrado nunca un casco con esa forma. Los vikingos llevaban cascos, pero normalmente eran de cuero o de hierro. Número 8. En el espacio explotas si no tienes un traje espacial. Tu cuerpo se hincharía y te asfixiarías. Luego, por la temperatura acabarías congelado, pero tu cuerpo no explotaría. Número 9. La muralla china se ve desde el espacio. Piensa que es una construcción que es muy larga, pero tiene como máximo 9 metros de ancho. Si fuera visible desde el espacio, básicamente cada camión en la Tierra podría ser visible. Y número 10. A Newton le cayó una manzana en la cabeza. La gravedad es uno de los descubrimientos más importantes de la física moderna y Newton fue un genio que lo puso todo en orden. Pero no fue una manzana al caerse en su cabeza lo que inspiró su teoría. Fueron muchas observaciones y cálculos, pero no fue un día de inspiración lo que cambió todo. Si te ha gustado el video, no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!